Tres cuchinitos cantan lo 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 Uno su casa de paja construyó Tres cuchinitos cantan lo 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 Uno su casa de paja construyó El lobo apareció y empezó a tocar Toc, 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 toc Escuchen cochinitos, déjenme pasar No, no, ni lo pienses, no te voy a dejar Pues soplaré, soplaré y tu casa tiraré Jo, jo, jo Dos cuchinitos lo piensan arreglar Con palo su casa lograron levantar Dos cuchinitos lo piensan arreglar Con palo su casa lograron levantar El lobo apareció y empezó a tocar Toc, 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 toc Escuchen cochinitos, déjenme pasar No, no, ni lo pienses, no te voy a dejar Pues soplaré, soplaré y tu casa tiraré Jo, jo, jo Un cochinito cansado de escapar Su casa de ladrillos empezó a crear Un cochinito cansado de escapar Su casa de ladrillos empezó a crear El lobo apareció y empezó a tocar Toc, 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 toc Escuchen cochinitos, déjenme pasar No, no, ni lo pienses, no te voy a dejar Pues soplaré, soplaré y tu casa tiraré Jo, jo, jo Pero no pudo tirar la casa Y los tres cochinitos fueron felices en la casa de ladrillos Sí, sí, sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El cuento de tres cabras les voy a contar El río quieren cruzar Si botes no podrán Mira por allá Hay un puente, puedes ver Crucemos la colina Ahí podemos correr La cabra más pequeña a cruzar se atrevió Paso a paso pero algo se escuchó ¿En mi puente quién caminó? Desde abajo entró el grito y se acercó ¡Me, me, 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 La cabra del medio a cruzar empezó Paso a paso pero algo se escuchó En mi puente ¿Quién caminó? De abajo un troll gritó y se acercó Me, 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 me Te voy a devorar Desde el río dijo el troll El troll dijo Soy pequeña, come a mi hermano mayor Espera solo un poco, después él pasará El troll dijo Mejor vete de aquí Me, 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 me La cabra mayor a cruzar empezó Paso a paso pero algo se escuchó En mi puente ¿Quién caminó? Desde abajo un troll gritó y se acercó Me, 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 me Te voy a devorar A la cabra dijo el troll La cabra lo miró y muy fuerte le gritó Con sus grandes cuernos al troll derribó Cuento de las cabras a su final llegó Me, 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 me Es la historia de tres osos En el bosque vivían Papi, oso, mami, osa, oso, bebé Su avena comían ¡Mmm! ¡Au! ¡Está caliente! Dijo el papá a caminar en el bosque En la casa nadie hay Ricitos de oro lo ha notado Toc, toc, toc Nadie contesta A la cocina ha entrado ¡Mmm! ¡Huele bien! La cuchara tomó Sin permiso lo hizo Esta avena muy caliente está Y esta otra avena fría está Y la del bebé está muy bien La voy a comer Ricitos todo el plato se comió Pero ella estaba cansada Y al caminar hacia la sala vio Tres sillas fumadas Se veía que eran cómodas Y Ricitos decidió probarlas La silla de mamá dura es La silla de mamá blanda es La silla del bebé está bien Muy bien Muy bien Cuando Ricitos se sentó Quebró el sillón en trizas Al subir ella observó Tres camitas en fila Ella ya quería descansar Y saltó a la cama de papá La cama de papá dura es La cama de mamá suave es Y la del bebé está muy bien Muy bien Dormiré Luego el sueño le ganó La familia regresó Y de pronto vieron que Alguien se metió Alguien se comió mi avena Alguien comió mi avena Alguien comió mi avena Ya comieron toda Nada quedó Caminaron a la sala Y miren lo que encontraron Alguien subió a mi sillón Alguien se subió a mi sillón Alguien se subió a mi sillón Y también lo rompió Ya lo rompió Al subir las escaleras Vean lo que encontraron Alguien durmió en mi cama Alguien durmió en mi cama Alguien durmió en mi cama Y ahí está Ahí está Luisitos despertó Y vio tres osos furiosos Ella gritó Se bajó Y huyó de los osos Al mirar alrededor Vieron que ya se esfumó No sabían que ocurrió El desorden se arregló Y comieron su avena Y esa fue la historia de los osos El león y el ratón El león y el ratón Esta es la historia de el león y el ratón Un león se despertó Por culpa de un rato Enojado lo atrapó Y entonces él lloró Y dijo Si me dejas ir Verás que un día te ayudaré Cuando necesites Yo ahí estaré El león y el ratón El león y el ratón Esta es la historia del león y el ratón El león y el ratón El león y el ratón Esta es la historia del león y el ratón Dijo el león ¿Qué podrías hacer hoy? Pequeño tú por mí Pero ya me divertí Te dejaré partir ¡Gracias! De cazar, él regresó Y algo lo atrapó Y algo lo atrapó No pudo salir Solo el capturado quedó El león y el ratón El león y el ratón Esta es la historia del león y el ratón El león y el ratón El león y el ratón Esta es la historia del león y el ratón El ratón lo escuchó Corriendo fue a ayudar Masticó como un roedor Y dijo, equipo somos ya Le contestó, me equivoqué Por ti ya estoy mejor No lo olvidaré Fuiste tú quien me salvó El león y el ratón, el león y el ratón Grandes amigos, el león y el ratón El león y el ratón, el león y el ratón Grandes amigos, el león y el ratón El león y el ratón, el león y el ratón Esta es la historia del león y el ratón El león y el ratón, el león y el ratón Esta es la historia del león y el ratón ¿Listos para el siguiente cuento, gemelos? ¡Sí! ¿Qué les parece Jack y los frijoles mágicos? ¡Perfecto! Jack vivía en una granja En sus quehaceres se esforzaba Un día le dijo su mamá Que no había que sembrar ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tengo dinero ni para comer Jack a la ciudad Debes correr La vaca hay que vender Jack tomó la vaca y se marchó En camino a la ciudad A un hombre vio Un trato te propongo yo Con mis frijoles mágicos Mágicos ¿Qué pueden hacer? Los plantarás y van a crecer Ponlos en la tierra esta noche sin más Y hasta el cielo crecerán Jack a la vaca le entregó Y los frijoles el hombre le dio Se los mostró A su mamá Y ella se enfadó ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? El trato que hiciste No estuvo bien Mamá lloró Y Jack entristeció Directo al suelo Los frijoles tiró Por la mañana Que cosa vio Un enorme tallo Encontró El camino hacia el cielo va ¿Eso es un tallo? ¡Voy a trepar! Subió y subió Se esforzó Y en las nubes Una puerta vio ¿Ah? ¡Wow! ¡Qué castillo! ¡Qué grande está! Me pregunto ¿Quién Aquí vivirá? La puerta se abrió De par en par Una mujer gigante Vino a saludar Miró a Jack Lo invitó a pasar Algo delicioso Voy a cocinar Al pobre niño Comida le dio Pero en la puerta Un ruido se escuchó ¡Ah! ¡Fey! ¡Ah! ¡Po! ¡Vin! ¡Huele a niño aquí! Jack se asustó Y escapó Una moneda de oro Y corrió Bajo del tallo De frijol La moneda Su madre entregó Al pie siguiente Otra vez subió Y un huevo de oro En el castillo Encontró ¡Ah! ¡Fey! ¡Ah! ¡Fo! ¡Fey! ¡Huele a niño aquí! ¡Aquí! Jack se asustó Y escapó Tomó el huevo de oro Y corrió Bajo del tallo De frijol El huevo de oro A su mamá entregó Al día siguiente Otra vez subió Y un arpa de oro En el castillo Encontró ¡Ah! ¡Fey! ¡Fa! ¡Fo! ¡Fí! ¡Huele a niño aquí! Jack se asustó Y escapó Pero el gigante Lo siguió Bajó por el tallo De frijol Con hacha Lo tiró Tanto oro Pudo reunir Jack Que nunca más Debieron trabajar Los dos para siempre Vivirán felices Los dos vivirán felices Jack y los frijoles Mágicos ¡Es el fin! ¡Sí! Alicia en el país De las maravillas está Alicia va a jugar Muchas aventuras tendrá Alicia es una niña Le encanta soñar Con un libro en la mano Sale al bosque a pasear Entonces vio un conejo Blanco y veloz Y ella sin dudas Tras el corrió ¡Es tarde! ¡Es tarde! ¡Debo de llegar yo! ¡Una cita importante! ¡Tengo que atender hoy! Dentro de la madriguera Alicia cayó Una habitación Con muchas puertas Vio En una mesa Una llave halló Y la puerta pequeña Al final abrió ¡Genial! ¡Genial! Un jardín Ahí hay Pero la puerta Es chica Y no puedo pasar Alicia vio un frasco Decía Bébeme Ella lo bebió Y se encogió Después de eso A la puerta entró Y del otro lado Aventura se encontró Hay una oruguita En un gran hongo No sé si sea bueno Me acercaré o no Hola linda Alicia Llegaste ya Soy la oruga sabia Vamos a conversar Eres inteligente Te tienes que cuidar La reina de corazones Te podría atrapar Alejarme de la reina Lo haré sin chistar ¡Ey mira! Un gato muy sonriente Arriba está Hola linda Alicia ¿Cómo estás? Debo decirte Que todos locos están No te asustes Tú también lo estás Así que no dudes Te divertirás No voy a creerte Yo estoy muy bien ¿Quién está por ahí? El del sombrero Y el tres ¡Ah! El sombrerero Loco soy Bebemos té Aquí nos divertimos Lo puedes ver Me encanta reír Ja ja Me encanta bromear Y amo bailar Con un poco de jazz ¿Bailar? ¿Con jazz? ¡Qué extraño esto se ve! Yo me tengo que ir Aquí no me quedaré Alicia un jardín Muy verde llegó Y a la reina loca Ahí encontró Soy reina de corazones Hay que jugar Un juego loco Que voy a ganar Oh no Oh no Desearía jugar Pero tú eres muy mala Y mucho daño me harás Entonces Alicia los ojos cerró Cuando los abrió Bajo el árbol volvió Se sacudió No podía recordar Creo que lo que tuve Fue un sueño genial Fue un sueño ¿O habrá sido realidad? Alicia en el país De las maravillas está Alicia va a jugar Muchas aventuras tendrá Hola chicos ¿Conocen la historia de Caperucita Roja? Claro que la conozco Y es mi favorita En el bosque espeso había una vez Caperucita roja una niña es A su abuela enferma fue a visitar Y le llevó una canasta de pan Ya me voy, me divertiré En el camino estaré bien De pronto el lobo apareció Sus apilados dientes le mostró Hola linda niña, ¿a dónde vas tú? ¿Puedo ir contigo? ¿Qué dices? Iré con mi abuelita lejos de aquí No puedes venir, ya me tengo que ir Pero el lobo tenía un plan Y fue corriendo a la casa de la abuelita Al otro lado del bosque El lobo con la abuela llegó Y sin hacer ruido a la casa entró La abuela vio al lobo y fuerte gritó Para que no la viera en el closet entró Justo aquí voy a esperar Caperucita roja pronto vendrá La ropa de la abuela usó Gafas y camisón Gafas y camisón el lobo ocupó Un lobito inteligente suelo ser Pretenderé la abuela ser para comer Caperucita roja Caperucita roja debes tú llegar ¿Qué es el lobo malo? ¡Descántame ya! Después de un rato Caperucita roja llegó a la casa de la abuela Abrió la puerta y se acercó a su cama Ya vine, abuela, te cuidaré Te traje unos panes para comer Gracias, cariño, siento dolor Acércate un poco para verte mejor Abuela, no te ves igual ¿Qué haré para ayudar? Tengo una enfermedad Sube a la cama, abrázame ya Abuela, grandes ojos tienes Para verte mejor Abuela, grandes orejas tienes Para escucharte mejor Abuela, grandes dientes tienes Son para comerte mejor Caperucita roja Lo bueno es que un leñador pasaba y la escuchó gritar Derribó la puerta y entró a la casa ¿Qué pasa aquí? ¿Acaso estás bien? Te escuché gritar y me asusté Y tú, lobo malo, sal ya de ahí No vuelvas más ¿Estás bien? ¿Sí? Gracias, gracias Leñador Espero que el lobo no regrese, por favor ¿Dónde está mi abuela? No está aquí El lobo lo comió antes de salir Aquí estoy, mi pequeña, estoy bien Me escondí del lobo malo, no me pudo ver Qué bueno, abuela, estás bien Y el leñador me salvó también Esta historia llegó al final De Caperucita, qué lección hay Con los extraños no hay que hablar Y ser amable te hará muy especial Miren, una araña aterradora ¿Dónde? Oye, no digas mentiras, Mark Nunca escuchaste la historia del niño que gritó lobo No, cuéntala El lobo, el lobo, el niño gritaba el lobo El lobo, el lobo, el lobo, el niño gritaba el lobo Un pastorcito vivía aquí Cuidaba ovejas, las veía dormir Se aburrió y creó un plan La diversión voy a buscar Escuchen todos, un lobo hay Está muy cerca de la ciudad El lobo, el lobo, el lobo, el niño gritaba el lobo No había lobo, les mintió Pero la gente del pueblo le ayudó Estamos aquí donde está él Salvemos al niño y las ovejas también El niño rió hasta llorar Me creyeron sin más El lobo, el lobo, el niño gritaba el lobo Al otro día empezó a trabajar Qué aburrido, las ovejas no saben hablar Se aburrió y creó un plan La diversión voy a buscar Escuchen todos, un lobo hay Está muy cerca de la ciudad El lobo, el lobo, el niño gritaba el lobo Una vez más el niño les mintió Pero la gente del pueblo le ayudó Estamos aquí donde está él Salvemos al niño y las ovejas también El niño rió hasta llorar Me creyeron sin más El lobo, el lobo, el niño gritaba el lobo Al otro día el niño durmió Cuando un lobo real se acercó El niño despertó, se sorprendió Y frente a sus ojos vio a un lobo feroz Escuchen todos, ayúdenme ya Porque un lobo malo mis ovejas robará El lobo, el lobo, el niño gritaba el lobo Sus gritos la gente escucha ya Pero esta vez ya no le creerán Es el niño que llora ya Y con sus mentiras nos engañará Nadie escuchó, nadie quiso ayudar Pero hay un lobo, es real El lobo, el lobo, el niño gritaba el lobo Y la lección de la canción Mentir a la gente no te hace mejor Ya no creerán lo que dirás Si un día ayuda puedes necesitar Lo siento mucho, los engañé Prometo que nunca jamás lo haré El lobo, el lobo, el niño gritaba el lobo El lobo, el lobo, el niño gritaba el lobo Ah, chicos, esta vez sí hay una araña ahí De hecho es bueno decir la verdad, Mark Sí, no voy a mentir nunca más Wow, miren ese gran león Y miren ese pequeño ratón Me pregunto si son amigos ¿Por qué no le contamos a los gemelos La historia del león y el ratón? Sí, el león y el ratón El león y el ratón El león y el ratón Sí, el león y el ratón Aquel día había un ratón Que salió a pasear Cruzo y vio a un león ¿Qué estás haciendo en mi lugar? Al ratoncito levantó No lo dejó correr Por favor, déjeme ir ¿Dejarte ir? Dime por qué Si me dejas ir ahora Yo te ayudaré No es broma El león se rió ¿Crees que puedes ayudarme a mí? Eres un simple y pequeño ratón Ok, te dejaré ir ¡Guau! ¡Eres muy valiente! ¡Sí! El día siguiente el león corrió Rápido iba él Un paso vio Y en una red cayó Y atrapado se quedó Ayuda, ayuda No hay nadie que me ayude El león y el ratón El león y el ratón El ratón al león escuchó Y supo qué hacer A sus amigos les llamó Tomen la cuerda Y empiecen a morder Gracias, pequeños Vinieron a ayudar No debí burlarme De su capacidad Tranquilo Entendemos Amigos hay que ser ¿Te parece bien? El león y el ratón El león y el ratón El león y el ratón ¡Sí! El león y el ratón Han sido los mejores amigos Desde ese día ¡Sí! Muy bien gemelos Es hora de un cuento Les cuento la historia De Ricitos de Oro Y los Tres Osos ¡Sí! Había una vez En el bosque Una casa Ahí vivían Tres osos Que la ven Amaban La comen de mañana Y de noche también La de papá Está caliente La de mamá Está fría La del bebé Está muy bien Soy papi oso Soy grande y orgulloso Yo soy mami osa Rumpo fuerte y orgulloso Soy el oso bebé Mi silla esta es Y somos osos los tres Los tres osos Fueron a conseguir miel Para ponerle a su avena Así que salieron Hacia el bosque En aquel bosque Una niña vivía El pelo rizado Y dorado tenía Todos la llamaban Ricitos de Oro Y ahí va Aquí voy Hacia el bosque Se dirigía Oh, miren Encontré Una linda casa La puerta Tocaré No hay nadie aquí ¿Debo entrar o no? Ella entró Y no le importó Ricitos de Oro No se imaginó Que acababa de entrar A la casa De los tres osos ¿Qué es eso de ahí? En la mesa hay comida Bien porque comer apetecía Un plato de avena Para mí es ¡Guau! Aquí hay uno ¡Ya veo! ¡Hay dos! ¡Oh, no! ¡Son tres! La avena de papá oso Está muy caliente La avena de mamá osa Está muy fría La avena de bebé oso ¡Perfecta! Después de que Ricitos Comiera el plato de avena Se sintió muy satisfecha Y quiso descansar un poco La silla de papá oso Es muy dura La silla de mamá osa Es muy suave La silla de bebé oso Va a probar ¡Vamos a ver! ¡Oh, esta sí! ¡Esta es perfecta! Pero Ricitos era muy pesada Para la silla del bebé oso Así que... ¡La rompió! ¡Papá! 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 Y como se sintió muy cansada Fue arriba para recostar su cabeza dorada La cama de papá oso La cama de papá oso Y los tres osos regresaron Para descubrir que no estaban Solos Alguien se comió La avena de papá ¡Alguien se comió La avena de papá! Alguien se comió La avena del bebé ¿Qué veo aquí? ¡Oh, no! ¿Por qué a mí? ¡Se acabó! ¡No comeré! ¡Ah! Alguien se sentó En la silla de papá ¡Alguien se sentó En la silla de mamá! Alguien se sentó En la silla del bebé Y... La... ¡Rompió también! Los osos No estaban nada felices con eso Y fueron arriba Para encontrar al intruso Alguien durmió En la cama de papá ¡Alguien durmió En la cama de mamá! ¿Alguien aún duerme En la cama del bebé? ¡Mmm! ¿Qué veo aquí? ¡Oh, no! ¿Por qué a mí? ¡Está... ¡Aquí! ¿Quién eres tú? Soy Ricitos de Oro Y ustedes qué graciosos ¡Somos los tres osos! ¡Comiste mi avena! ¡Rompiste mi silla también! ¿Dormiste en mi cama? ¡Nada de eso está bien! ¡Lo siento! Ricitos se dio cuenta De que no era bienvenida ahí Y los tres osos la persiguieron Hasta que ella huyó de su casa Ella corrió a su casa Y nunca regresó Y una gran lección Ella aprendió La casa de los osos Quedó reluciente Y vivieron felices Para siempre Y fin Y fin Hermano, hermano ¿Puedes leernos un cuento? Claro que sí, hermanito ¿Es el de los tres cerditos? ¡Amo ese cuento! ¡Igual yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡Acérquense todos, chicos! Tres cerditos Tres cerditos Tres cerditos Que quieren su casa crear El primero Algo quiere hacer De paja mi casa Yo construiré Usó toda la paja Que pudo encontrar Y su casa Pudo realizar Paja 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 Mi casa de paja será El segundo Piensa qué hacer De madera Mi casa Yo construiré Usó la madera Que pudo encontrar Y empezó su casa Realizar Madera 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 Mi casa de madera será El tercero Había pensado Cómo hacer De bloques Mi casa Yo construiré Tomará más tiempo Que más da Pues la casa Muy fuerte Será Bloques 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 Mi casa De bloques Será Y de pronto Un lobo Vieron llegar A sus tres casas Se fueron A ocultar Cerdito Cerdito Déjame entrar No por la puerta De mi casa De mi casa Chan Chan Soplaré 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 Y la casa Tiraré Cerdito Cerdito Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar Cerdito 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 ¡Qué lobo malvado! Tres cerditos, tres cerditos, tres cerditos, vivieron ahí. Oigan, ¿quién quiere escuchar la historia de León y el Conejo? ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Ruby! ¿Puedo fingir ser el Conejo? ¡Por supuesto! ¡Yo quiero ser el León grande y malo! ¡Por supuesto que sí! ¡Ok, aquí vamos! León muy poderoso, se encontraba dormido. Pasó un conejito, que era su vecino. Pero por accidente, se tropezó con él. ¡Ups! ¡Lo siento, señor León! Dijo y se congeló. ¡Fue solo un accidente! La persiguió y su cola golpeó. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te tengo! ¡Y yo te cerraré! ¡Oh, señor León! ¡Perdóneme esta vez! ¡Y prometo compensarlo por amable ser! ¡No, no, no, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Un conejito ayudándome! ¡Ja, ja, ja! ¡Por hoy te dejo ir! ¡Pero solo esta vez! ¡Eres solo un conejo! ¡Con un cerebro de nueve! ¡Oh, gracias, señor León! ¡Soy feliz, lo puede ver! ¡El mundo es mejor cuando alguien bondadoso es! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo ven? ¡De hecho, así es! ¡Claro! Y así fue que el gran León Poderoso dejó al conejito huir. ¡El León hizo algo amable! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, pero nunca creerán lo que sucedió después! ¡Oh, Charlie! ¿Qué sucedió? ¡Sí, escupe la sopa! Un día en una trampa, el León fue a caer. Y se puso nervioso, pa' no saber qué hacer. Rugió y rugió tan fuerte que el conejo lo escuchó. ¡Ese León, mi amigo, ni alguien lo atrapó! ¡Pobre de él! El conejito vio al León en una red. ¡Y un hoyo, él rasgó! Que comenzó a crecer. Tan grande lo dejó. Que el León logró escapar. Él la miró en shock y dijo... ¡Ah! ¡Qué acabas de pasar! ¡Oh! Pues, para eso son los amigos. ¿Qué quiere usted decir? Es bueno ayudar. Si hago una promesa, siempre yo la cumpliré. Dije que pagaría. ¡Oh, no, señor León! ¡Es bello ser amable! ¡Te hace libre ser! ¡Ve! ¡Ya es libre! El León le ronroneó y vivieron felices para siempre. ¡Como mejores amigos! ¡Sí, como mejores amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Leamos el cuento de la liebre y la tortuga! ¡Sí! ¡Ay, por favor, por favor! ¡Yo quiero ser la liebre! ¡Ok, Lily! ¡Yo quiero ser la tortuga! ¡Me encantan las tortugas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, aquí va! ¡Ah! ¡Apuesto que podría vencerte en una carrera! ¡Ja, ja! ¡Seguro que puedes! ¿Una carrera quieres? Pues eso tendrás. ¿Estás lista? ¡Ja, ja, ja! La liebre y la tortuga apostaron una aventura. ¡Podría vencerte en una carrera! ¡Ja! ¡Tú nunca lo harás! ¡Ah, sí! ¡Ajá! Sacudieron las manos y ellos acordaron... ¡Que gané el mejor! ¡Te veo en la meta! ¡En la meta te verá! ¡Si te enfocas ganarás! ¡Tú así lo lograrás! ¡Mantén tu respiración! ¡Y a la meta llegarás! ¡Lento y constante! ¡El silbato sonó! ¡En sus marcas listas fuera! ¡La liebre casi voló! ¡Pero la tortuga no corrió! ¡Sí! ¡La liebre se elevó! ¡Corrió, corrió, corrió! ¡Como cohete avanzó! ¡La tortuga sonrió! ¡Puedo hacer esto! ¡Sí, puedo yo! ¡Debo enfocarme! ¡Pues soy el mejor! ¡Espera! ¡Pensé que eras una tortuga! ¡Me confundo tanto! Si te enfocas ganarás ¡Tú así lo lograrás! ¡Mantén tu respiración! ¡Y a la meta llegarás! ¡No! Creo que me detendré Y descansaré No me atrasaré Yo sé que ya gané ¡Me merezco un descanso! ¡La liebre se durmió! ¡Tanto que hasta roncó! ¡La tortuga pasó! ¡Y la liebre no la vio! ¡Casi llego yo! ¡En lo último estoy! ¡Si llego a ganar! ¡Me verán como el mejor! ¡Oye! Pero las tortugas son muy lentas, ¿no? Si te enfocas ganarás ¡Sólo mantuve mi ritmo constante! ¡Sí! ¡Así fue! ¡La liebre entristeció! ¡Porque ella perdió! ¡Oh! ¡Tranquila! ¡Ánimo! ¡Unas mucas te haré! ¡Mira! ¡Así! ¡Era sólo una tonta carrera! Bueno, creo que tienes razón, es la amistad lo que en verdad cuenta Si te enfocas ganarás, tú así lo lograrás Mantén tu respiración y a la meta llegarás, y a la meta llegarás ¡Felicidades amigo! ¡Gané, gané! ¿Qué ganaste? ¿Cuáles son mis opciones? Les voy a contar una historia hoy, niños ¿Y se trata de monos o bananas? No, es una historia sobre mi familia ¿De cuando eras recién nacida? No, es sobre mí y mis dos hermanos ¡Genial! La quiero escuchar Ok Tres cerditos construían sus casas La mía yo la haré de paja Cuando el cerdito su casa construyó Al estar dormido, un lobo llegó ¿Quién? ¿Quién está ahí? Te puedo ver Te puedo ver Abre la puerta que entraré La puerta golpeó Déjame entrar No, por la puerta de mi casa, chan, chan Soplaré y soplaré y tu casa tumbaré Y soy la casa, pulando se fue Corramos, fue muy fácil que volara mi casa Les enseñaré a hacer una casa más fuerte Ellos construían sus casas Yo la construiré de ramas Cuando el cerdito su casa construyó Al estar dormido, un lobo llegó ¿Quién es? ¿Qué? Te puedo ver ¿En serio? Te puedo ver Abre la puerta que entraré No La puerta golpeó Déjame entrar No, por la puerta de mi casa, chan, chan Soplaré y soplaré y tu casa tumbaré Y lo hizo y la casa volando se fue ¡Oh, qué malo! Eso no funcionó Creo que necesitamos algo más fuerte que paja y ramas Un cerdito construía su casa veloz La mía de ladrillos haré yo Cuando el último cerdo su casa construyó Al estar dormido, un lobo llegó Te puedo ver No, no puedes Te puedo ver ¡Buen intento! Abre la puerta que entraré No lo creo La puerta golpeó Déjame entrar No, por la puerta de mi casa, chan, chan Soplaré y soplaré y tu casa tumbaré Intentó y lo hizo ¡Una y otra vez! Pero no pudo hacerlo porque los ladrillos son muy fuertes, ¿verdad? Es cierto Y los tres cerditos vivieron felices por mucho tiempo en la casa de ladrillos ¿Y dónde aparecen las bananas en esta historia? Mamá, por favor, cuéntanos la historia de la niña que siempre se vestía de rojo Sí, quiero escuchar sobre el gran y malvado ¡Qué miedo! Está bien, acuéstense y les contaré la historia de la pequeña caperucita roja Había una chica de capa roja ¡Oh sí, oh sí! ¡Un paseo daré! Ella exclamó ¡Oh sí, oh sí! Con la abuela voy, en el bosque andaré Conozco un atajo, ¡qué bueno es! ¡Oh sí, oh sí, oh sí! ¡La, la, 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 la! ¡Capelucita! ¡No hables con extraños! ¡Sí, mamá! ¡La, la, 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 la Mientras caminaba un lobo se acercó ¡Oh sí, oh sí! Caramelos a la abuela lleva ¡Oh sí, oh sí! Pero en el bosque un lobo encontró Él dijo ¡Hola pequeña caperucita! ¡Tengo que irme! Exclamó ¡Oh sí, oh sí, oh sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Se supone que no debo hablar con nadie, pero Con mi abuela voy porque no está bien ¡Oh sí, oh sí! Ella exclamó ¡Y puedes oler! ¡Oh sí, oh sí, oh sí! Mientras se alejaba el lobo la acechó Y luego ocurrió cuando se despejó ¡Oh sí, oh sí, oh sí, oh sí! ¡Sí, es correcto niños! El lobo con la abuela llegó ¡Oh no, oh no! Su cara peluda la asustó ¡Oh no, oh no! Su ropa usó y ella la encerró ¡Y me metí en la cama en una pose de abuelita! ¡Oh no, oh no, oh no! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Sí, adelante! ¡Hola abuela! Caperuza dijo al entrar ¡Oh sí, oh sí! ¡Golosinas yo traje para ti! ¡Oh sí, oh sí! Te vio el lobo y luego eructó ¡Y Caperuza la peluca vio! ¡Oh sí, oh sí, oh sí! ¡Qué grandes orejas tienes tú! ¡Es para oírte mejor! ¡Y qué ojos tan grandes tienes tú! ¡Es para verte mejor! ¡Abuela, tus dientes grandes son! ¡Así es, cariño! ¡Son para comerte mejor! ¡Oh no, oh no, oh no! ¡Eso es lo que usted piensa, señor lobo! ¡No lo haga! Caperuza se puso a llorar ¡Oh sí, oh sí! Entonces, leña cortaba un cazador ¡Oh sí, oh sí! Irrumpió y al lobo el golpeó ¡Y a la abuela el liberó! ¡Oh sí, oh sí, oh sí! ¡Qué gran lobo malpado! ¡Abuelita! La abuela se asustó, pero estaba bien ¡Oh sí, oh sí! Caperuza dijo ¡Hoy aprendí una lección! ¡Oh sí, oh sí! ¡No hables con extraño! ¡Qué buena lección! Y platicaron de lo que pasó ¡Oh sí, oh sí, oh sí! ¡Oh sí, oh sí, oh sí! ¿Y qué pasó con el labo, verás? Lo enviaron lejos y nunca regresó ¡Oh sí, oh sí, oh sí, oh sí! ¿Y qué pasó con esa canasta de golosinas que trajo a casa de la abuela? ¿Qué edad? ¡Ay, Charly! ¡Sí, Charly! ¡Mami! ¡Leynos el cuento de Ricitos de Oro! ¡Sí! ¡Oh sí! ¡Ricitos de Oro y los tres o dos! ¡Sí! ¡Érase una vez! Ricitos de oro al caminar Una casita fue a encontrar Tres buzos vivían allá A mí me encantaría entrar ¡Pues no se diga más! Ricitos de oro lento entró Y tres platillos se encontró ¡Avena! ¡Qué rica es! ¡Se ve muy bien! Pero la primera la quemó La segunda la congeló A la tercera dijo ¡Justo esta está perfecta! ¡Qué avena deliciosa! Ahora me pondré cómoda en la sala por un momento Ricitos de oro a la sala llegó Y tres lindas sillas se encontró Tiene que probarlas con razón Y se acercó con emoción ¡Esta se ve cómoda! Bueno La primera enorme fue La segunda lo era también La tercera se ajustó Pero al sentarse se rompió ¡Oopsi, toopsi! ¡Qué tragedia! Tal vez solo necesito ir a acostarme ya ¡Ahí voy! Ahí voy Ricitos de oro se subió Y ahí tres camas se encontró ¡Cuántas opciones! ¿Dónde dormir? No sé cuál de ellas elegir Pero la primera dura fue La segunda Me hundo aquí Pero esta me encanta Creo que voy a dormir Los ojos volvieron mientras dormía Lo que vieron les sorprendió La puerta abierta ¿Alguien entró? ¿Qué es lo que pasó? Alguien se comió mi avena Probaron la mía también La mía incluso se la acabó ¡¿Qué es lo que voy a hacer yo?! ¡Qué terror! En la sala hay que revisar ¡Ah! ¿Ven lo que yo vi? ¡Ajá! ¿Quién se sentó en mi silla? En la mía también se sentó ¿Y con la mía qué pasó? ¡Yo creo que la rompió! Será mejor que subamos y veamos Si hay alguien en la habitación Muy bien, síganme Alguien se acostó en mi cama Y creo que en la mía igual Y alguien se durmió en la mía Y ¡oh! ¡oh! ¡aún aquí está! ¡Miren! ¡Ah! Yo, yo ya me iba a ir ¡Bye, bye! Ricitos de oro al bosque corrió Y entre las plantas se escondió Esa puerta se cerró Y Ricitos nunca regresó Y nunca volvieron a ver a Ricitos ¡De alivio! ¡De alivio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bajos de oro! ¡De alivio!